¿De qué lado estás? Si hay algo que ha logrado Maradona en este tiempo es mantener la paz de sus mujeres, ¿viste? Sí, sí, todas se llevan bien. El otro día estuvo en el cumpleaños de un amigo, estaban las dos ex-mujeres con los hijos que habían tenido cada una de ellas con él, todos juntos, todos juntos, y se llevan bien tres, ellos son amigas. ¡Qué lindo! La gran Fist of Pines. Como las ex de Maradona, mira. Igual. Lejos de aquietarse las aguas, en el universo maradoniano, el horno sigue sin estar para bollos. Pero las que sí casi se agarran a bollos, fueron Verónica Ojeda y Rocío Oliva, allá por las fiestas de fin de año. Aunque todo se supo recién ahora, y a juzgar por la tranquilidad de Verónica, parece que nunca hubiera pasado nada. Menos mal que Dieguito Ferrando todavía no tiene registro de dónde vino a caer. Pero por más que se quiera ocultar y se nieguen sistemáticamente los conflictos familiares, los chismes se escabullen como agua entre los dedos. Y no se manchará la pelota. Pero lo que es el resto, está asquerosamente embarrado hace rato. Hubo también, o sea, una reacción tuya, que es bien de madre leona, que salió a defender al nene. Por cosas que se dijeron de Dieguito. No, eso lo puede hacer cualquier mamá. O sea, si hablan mal de su hijo, obviamente que van a contestarle y va a salir a defender. Para agarrar una ametralladora y reventarlos a todos. Hay una frase que es tremenda, que Rocío Oliva le dice en la cara a Verónica Ojeda. ¿Qué cosa? Este, que hace esta acá, con este, lo digo, ¿eh? Pendejo de M. No tiene nivel. Rocío y Verónica Ojeda se trenzaron fuerte el día de Navidad. ¡Te tienes que ir! Verónica Ojeda esperó a salir a la vereda, y acá hay testigos vecinos que escucharon esta situación, y ahí le cantó las 40 a Rocío Oliva. ¡Te leí! ¡Aguante leí! ¡Te leí! ¡Aguante leí! ¡Aguante leí! Verónica Ojeda llega pasada la una al mediodía. Llega porque fue invitada por Maradona. De la una de la madrugada. De la una de la madrugada. Llega porque fue invitada por Maradona. Sí, no va a caer Verónica Ojeda descolgada con un bebé a la una. Verónica lo llama por teléfono. Hola, ¿quién es? Lo saluda por las fiestas, y Diego le dice, venite. Y Verónica fue, por supuesto. Es su hijo, quiere que su hijo vea a su padre, quiere que el padre pueda estar en contacto, y lo hizo. A la pasada una de la mañana llega, abre la puerta. Y le estaban rompiendo el culo. Pero parece que Rocío Oliva no estaba enterada que Verónica Ojeda iba a llegar a la casa. No, no va a estar enterada. No estaba enterada, no le avisaron nada. Sí le avisaron, creo, a Dalma Maradona. Lo de fin de año. ¿Qué pasó ahí con eso de fin de año? Nada, chico, no pasó nada. Miente, miente que algo quedará. Fui a pasar las fiestas con mi familia y no hubo ningún problema, nada raro, esas cosas. La verdad es que yo en Navidad estuve acá con toda la polémica que se armó. Y... Me van a hacer algo, no sé, pero la verdad que me pone muy mal lo que... Mucho gusto, muchachos. Otra vez la pelota a la casa de Doña María, diría mi abuela. Imagínense que en épocas del año donde uno comienza a relajar, así terminaron el año pasado e iniciaron el año nuevo. No querramos saber lo que nos espera en 2014 cuando esté en su punto máximo de ebullición.